Yo sé, escúchame que tú siempre crees Y cada ser humano tiene el ser Pero hay cosas que yo espero de ti Y yo también, hoy que tengo una vista muy detallada La iglesia es que yo no vivo nada Pero ya quisiste expresar el canado de amor Va a pedir que me cantes mañanitas Pero todas asociadas Que me lleves desayuno Pero dejo a la cama Aunque estés muy arrumada Con otras sientas que no es Y que me regales flores Y yo voy a pedir que no llevas mis cuatro Yo prefiero estar a solas Que entiendas que no puedo estar a las 34 horas Si llego para la entrada No me escondes y me abro Y que nunca veo Que no se puede tener el cielo y la tierra Pero ¿por qué no permitimos que esa guerra Llega a sufrirá Lo que funciona no siempre es hoy ideal Ideal Yo sé que en ocasiones tiendo ser complicada Que muchas veces me mantengo callada Es preferible en vez de discutir Yo iba a pedir que me cantes mañanitas Yo iba a pedir que me cantes mañanitas Pero todas asociadas Que me lleves desayuno Pero dejo a la cama Que estés muy arrumada Que nunca sientas que me ignores Y que me regales flores Y yo iba a pedir que no llevas mis cuatro Y yo iba a pedir que no llevas mis cuatro Y yo iba a pedir que no llevas mis cuatro horas Pero ¿por qué no permitimos que esa guerra Llega a sufrirá Lo que funciona no siempre es hoy ideal No se puede tener el cielo y la tierra Pero ¿por qué no permitimos que esa guerra Llega a sufrirá Lo que funciona no siempre es hoy ideal Guida a sinceridad Guida a sinceramente Guida a sinceridad Gracias por ver el video.